Ahora seguimos trabajando en R2 y me piden un proyector que vaya de R2 a R2 tal que el núcleo sea esto, el espacio generado por menos 1, 2 y que la imagen esté generada por este vector. Así que vamos a ver cuáles son los espacios vectoriales y los vamos a dibujar que corresponderían al núcleo y a la imagen. Y de ahí rápidamente vamos a poder resolver el problema. Bueno, el núcleo es el espacio generado por menos 1 en X, 2 en Y. O sea, por un vector que tiene menos 1 en X, 2 en Y. Una recta así. Esto sería aproximadamente el núcleo de P. ¿Sí? Muy bien. La imagen está generada por el vector menos 1, 1. O sea que la imagen tendría, sería esta recta. Imagen de P. ¿Sí está? Bueno, lo que yo sé es que si esto genera el núcleo, sí o sí el transformado de menos 1, 2 es igual al 0, 0. Si no, tengo un problema, ¿no? No es el núcleo esto, es otra cosa. Ahora, cualquier punto de la imagen, por la propia definición de un proyector, un punto de la imagen coincide con su proyección. ¿Sí? Cuando decimos que P es un proyector decimos esto. La proyección de algo que ya fue proyectado coincide con eso mismo. Entonces, lo único que me queda es plantear que el transformado de menos 1, 1, o sea, P de menos 1, 1, es igual a menos 1, 1. Si no, no estaría cumpliendo con esto. O sea, menos 1, 1, ajusta este punto. Su transformado coincide con él. Ya está. ¿Ya está? ¿No es otro problema? Sí. Porque estos dos forman una base. Y si yo tengo los transformados, los vectores de una base, la transformación existe y es única. Por el teorema fundamental de las transformaciones lineales. Lo que necesito hacer es buscar los transformados de los canónicos. El transformado de 1, 0 y el transformado de 0, 1. Y lo voy a hacer a partir de combinaciones de estos. Por ejemplo, yo digo que 0, 1 es menos 1, 2 menos el otro, menos 1, 1. Esto me queda, 1 menos menos 1, menos 1, menos 1, es 0, 2 menos 1, 1. O sea que el transformado de 0, 1 es el transformado de menos 1, 2, menos el transformado de menos 1, 1. Esto es el nulo y esto es menos, menos 1, 1. O sea, 1 menos 1, ya tengo este, pero una incógnita, ahora ya sé que es 1, menos 1. Y si quiero hacer el transformado de 1, 0, que es el otro, puedo plantear lo siguiente. 1, 0 es igual a, este vector que tenía por acá, 0, 1, perdón, puedo decir que es 0, 1 menos este otro. Menos 1, este 1 se me va a ir con este, menos menos 1 me quedaba, perfecto. Digo que el transformado de 1, 0, transformado de 0, 1, menos el transformado de menos 1, 1, ya lo tengo. Es 1, menos 1, 1, menos 1, menos el transformado de menos 1, 1, este. Menos 1, menos 1, menos 1, 1, menos 1, es 2, 1, menos 1, 0. Ya tengo este que necesitaba, 2, 0. Quiere decir que la matriz de la transformación es, este puesto como columna, 2, 0, y este puesto como columna, 1, menos 1. Por lo tanto, mi P de X, Y será igual a, 2, 1, 0, menos 1, por X, Y, 2X menos Y, y menos Y. No, 2X más Y, esto por esto, y menos Y. Esa debiera ser la solución. Voy a verificar ahora, si es efectivamente un proyecto. Me parece que algo, algo está mal acá, ¿eh? No me da como lo que tengo en el papel. A ver. Transformado de este es este, hasta ahí vamos bien. Transformado de menos 1, 1. Menos 1, 1. Muy bien. Este, ¿de dónde salió? De acá. De hacer esto menos esto. Queda. Transformado de 0, 1 es. 1 menos 1. ¿Eso está bien? Acá hay algo raro. Esto menos esto. Ah, 2 menos 2. menos 1, menos 1, menos 1 es menos 2. Menos 2 acá. Menos 2. Disculpenme, pero se me escapó la tortuga. Menos 2. Menos 2X, menos Y. O sea que esto es, 2X más Y, punto y coma, menos 2X, menos Y. El núcleo de eso, es aquella recta representada en rojo, y ahí está. Esa es, y es un proyector. No hay ningún problema. Bueno, hasta el próximo ejercicio. No hay ningún problema. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Gracias.